Hola ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues nada, vamos de camino a Cataño y Cataño es un municipio que ha producido muchos pleneros y bomberos importantes, entre ellos pues la gente de los pleneros del Truco, el gran Ricardo Núñez Cardí, todos son exponentes, los hermanos maizonés, son exponentes de acá, de esta zona de Cataño. La pizzería no es mucho. Cuando llegues a la esquina, doblamos a la izquierda, baja, en el cruce baja y rápido para la izquierda, frente a la funeraria. ¿A la que acabo de pasar, la funeraria? La funeraria ahí, a la izquierda, se queda para la izquierda. Para allá es que... Yo creo que los plenos callejeros están rescatando la esencia de la plena, fundamentalmente esto es lo que es la plena. Es un junte que se hace planificado en un sitio, en una esquina, en un negocio, que nos reunimos todos los pleneros a tocar y a compartir. Traemos plenas de Bojos, de Mayagüey, de Pivo. Para mí es una de las actividades más importantes que ha pasado en los últimos años en relación al género de la plena. Los que somos novato aprendimos con los que ya son unos veteranos y son ya profesionales y aprendimos con ellos. Para mí es una escuela. En los plenazos vengo como artesana, vengo a compartir, vengo como musicólogo. ¿Cómo les dicen a ustedes por ahí el ambiente de la plena? ¿Los plenarazos? Ahora sí. ¿Por qué? Porque siempre estoy grabando. Es un ambiente familiar, amistoso. Ahora cambió totalmente lo que es mi vida, son plenas, plenas bombas y todo que sea música. Pueden venir las personas que no son músicos profesionales y de estos plenazos han salido infinidad de músicos que se han integrado a las orquestas profesionales de plena. El plenazo es la celebración de la comunidad plenera, músicos, fanáticos, artesanos, educadores, que se juntan en un ambiente donde no vienen a destacarse individualmente o profesionalmente, sino a juntar fuerzas. Unión entre los músicos, eso es lo que yo pido. Unión entre los músicos, de enseñarle a todos los compañeros jóvenes que todavía hay muchas leyendas vivas y aunque no se escuchan en la radio, ellos siguen haciendo cultura. Oye, mira, en San Mateo, sangre, oboyicidad, una puebla para mi pueblo general, mamá. Dola, Dola, a donde te pide, Dola. Dola, Dola, a donde te pide, Dola. Oye, mira, Dola, vive. Dola, vive. Y en la pena de isla es como llorar. Mi nombre es Ramón Pedraza Quijano. Cumplo 63 años el 19 de junio y soy del barrio Hoal, donde está actualmente el parque central. Yo toco plena desde siempre porque el apellido de los Quijanos es uno de los apellidos de la plena. Hay una serie de pleneros maestros que en vez de refugiarse en su fama o en su carrera profesional, vienen donde la gente, que son reconocidos por toda la comunidad y que tienen una carrera grabada enorme, pero que necesitan ese calor también. Y yo quiero que toda la comunidad de Santurce le dé un fuerte aplauso a un ícono de la plena, no solamente aquí en Puerto Rico, sino donde quiera que se para, la voz única de la plena, el maestro Sam Charles Tankos, Sammy Tankos. Familia, porque esto es una familia. La verdad es que me encuentro súper bien. Y este reconocimiento que me han dado es por ser un gritón, un gritón de las calles, un gritón de esas parrandas. Porque ahí fue que yo comencé, cuando Emilio Escobar llegó a mi casa y se la llevaba mi padre Domingo Tanco. ¿Viste? Y yo dije, bueno, me toca a mí llevársela a Emilio Escobar. Y de ahí es que entonces yo vengo gritando. Yo no soy cantante ni otra cosa, yo soy un gritón de calle. Y de las esquinas, que es donde se siente la cosa, donde se merga de verdad. Las tarimas son para otra gente, no para mí. Yo soy de la calle, del barrio, del ranchón, donde la gente son de corazón. Así que, vamos para encima, que no estoy para hablar mucho. No, 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 no. Mi nombre es Víctor Manuel Muñiz Velázquez. Y en el ambiente, desde Chamaquito me decían Torito. Y me quedé como Víctor Toro, para los muchachos de Los Plenazos. Y así estamos en el ambiente. Tengo 56 años y soy oriundo de Barrio Obrero. Musicalmente hablando, yo empecé con grupos formalizados así, con conjuntos de salsitas y cosas así, de la iglesia. En ese transcurso también me estoy envolviendo con los pleneros del residencial Las Casas, lo que llamaban el caserío Las Casas, que son los que vivían ahí. Y ahí, casi todos los días, siempre había lo que llamamos un plenazo ahora. Se daban a nivel de que participaba toda la familia y todo el mundo se envolvía. Ahora, los pleneros eran bien estrictos. O sea, aquel plenero que no sabía tocar el instrumento, vete para atrás y haz tu corito. Que no es cuestión de que tú vengas a coger el pandero y abregalas. Aprende y después te metes al bembé, porque eran bien exigentes. Entonces, caí con los pleneros de Las Casas y aprendí mucho de las plenas de ellos. De Tanti, de Pito, de Cholo, de Cano Porcelana, de Los Olivos. Y luego, pues, entonces formamos lo que fue los pleneros de Quinto Olivo. La primera grabación fue en el 1973. Y de ahí en adelante, pues, se hicieron como cuatro o cinco discos de larga duración. Luego de eso, pues, entonces yo estuve, formalicé en un grupo que se llamaba Tipicón. Para la década del 80. Y de ahí en adelante, pues, se hicieron como cuatro o cinco discos de larga duración. En el día de la acción de gracias. Ay, 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 aquí en mi tierra, aquí en mi tierra. Más adelante, en términos de lo que yo hice, ¿verdad? Hice una grabación con los pleneros del Truco también. Para principios del 90, por ahí. Estuve luego con Plena Libre. Con Plena Libre estuve alrededor de 10 años. Y actualmente, pues, estoy con Sacandela, que es con el que estamos ahora trabajando. Primero, mi barrio siempre fue, el barrio de Puerta de Tierra donde estudié y donde me desarrollé, era un barrio plenero. Allí había un plenero, había tradición de enterrar a la gente con Plena. Y la Plena allí era un himno nacional prácticamente. Yo fui vendedor de frituras y la fritura había que pregonarla. Yo entiendo que hasta cierto punto, la continuidad del pregón de las frituras que yo vendía, pues, pasó a convertirse en un acento, en un tono para la Plena. Yo siempre recuerdo con cariño que cuando yo tenía una cita con la que es actualmente mi esposa, después de 45 años, seguimos juntos, pues, muchas veces yo le fallaba. Porque aunque tenía una cita con ella, me encontraba con una rumba de Plena en el camino y me desviaba de la cita que tenía con la que era entonces mi novia. Así que eso le da una idea de que para mí la Plena, pues, en ese tiempo era algo tan importante que yo prefería dejar la cita de mi novio plantada y ir a la Plena. Mi nombre es Héctor Rodríguez Medina. Nací en el barrio de Trastalleres, en la Parada 15, en Santurce, en el 1950. Quiere decir que tengo 62 años. Yo lo más viejo, lo más tiempo atrás que me acuerdo es, yo niño entré a Trastalleres y no, para nada, para, o sea, eran cuatro, cuatro o cinco pleneros que tocaban ahí, alguna gente se paraba a oírlo, otros seguían y... pero no, yo nunca vi una convención así de plenero hasta que llegaron los plenazos. Aquí ha llegado toda la comunidad ¡A mí me quieren matar! De Chicharo, mira y el bosque ¡A mí me quieren matar! Se borucó, no se queda atrás ¡A mí me quieren matar! Para la revuelta del diablo me voy a emangar ¡A mí me quieren matar! Oye, y ese cobro yo quiero escuchar ¡A mí me quieren matar! También la gente de Changai viene pa' acá ¡A mí me quieren matar! Oye, ¿qué me quieren? ¿qué me quieren? ¡A mí me quieren matar! ¡A mí me quieren matar! ¡A mí me quieren matar! De los plenazos, yo creo que el primero que fui fue a uno que hubo en la Eduardo Conde no recuerdo cómo se llamaba el lugar que hay un árbol allí, que es en la esquina de la San Jorge, por allí cerquita ¡A mí me quieren matar! ¡A mí me quieren matar! Bonanza, bonanza, ahí mismo De ahí en adelante yo me enamoré porque esa es parte de mi vida, ¿verdad? Yo dije, espérate, esto es familiar Esto es una cosa exquisita Se aprende mucho porque hay un sinnúmero de coros y cosas que yo nunca había escuchado Y uno dice, bueno, pero si esto es un manjal Tú sabes, esto es como, olvídate, este es el party del mes Y pues el conversar con la gente, el intercambiar, qué estás haciendo, cómo va el grupo Este, eso era para mí tan importante como la parte musical, tú sabes Este, es un evento, ese es el evento social de los pleneros Y ahora tiene mi coro, dilo, por favor Los atrevidos, si lo escucharon Tienen la clave, que la pongo yo Soy aquí, Juan Ricardo Martínez García, tengo 41 años Natural de la calle D, número 2302, en Buenavista, Barrio Obrero, Santurce Existía un negocio que se llamaba el Bar de Blacky Es un negocio de esquina, es un negocio de barrio Típico con un billar en el mismo centro del espacio más grande del negocio Y ahí se reunían todos los obreros, todos los obreros del sector barrio obrero Inclusive parte de las casas, la gente de las margaritas Y se reunían a hacer su cerveza y a tocar Entonces se reunían diferentes pleneros Inclusive parte de los integrantes de los pleneros de Coquillo Y uno pues como chamaquito parte de barrio Veía que en ese negocio, todos los viernes, se reunían estos señores Y yo lo que hacía era que buscaba la forma de estar temprano en mi casa Para que mis padres se acostaran a dormir Yo me fugaba por las verjas de los vecinos míos Y llegaba a ese negocio a tocar plena Los plenazos callejeros formalmente, formalmente comenzaron Bajo el nombre de los plenazos callejeros en el 2005 Pero antes de que se llamaran los plenazos callejeros Mariana se me acerca para darle una sorpresa a Tito Mato Porque es el cumpleaños Y se celebra, pero era para cantarle cumpleaños a Tito Mato Y de ese evento, después que tocábamos y bebimos ron Que tú no tienes idea Surge, pues por lo bien que se pasó Hacer eso mismo una vez al mes durante casi un año Comenzando en febrero hasta noviembre Mi nombre es Héctor Tito Mato Tengo 43 años y soy de Villapalmera de aquí, de Santurce Pues desde chiquitito en el barrio siempre se tocaba plena Y pues en mi casa siempre había mucha música Mi papá nos regaló unas congas a mí, a mi hermano desde pequeño Y después cuando yo tenía como 8 o 9 años Mi abuelo por parte de madre, Felipe Otero Me regaló mi primera pandereta Y después de ahí empecé a tocar por la Diende Andino Ahí en Villapalmera Y básicamente pues así fue que empecé Hasta que luego pues me empecé a conectar con pleneros reconocidos Y empecé a tocar en grupos Y hasta que lo empecé a hacer profesionalmente Y cuando nosotros nos criábamos Y cuando estábamos subiendo en la plena Nosotros nos encontrábamos en cualquier esquina Y tocábamos nada más que por tocar eso se había perdido Y entonces pues cuando celebramos ese cumpleaños Que llegan pleneros de Ponce Y llegan compañeros y panas de otras regiones Y que la pasamos tan bien Pues nos dicen Oye pero espérate Si nos reunimos aquí para el cumpleaños Pues por qué no vamos el mes que viene Y nos reunimos acá en mi barrio en Ponce Y así fue que hicimos nuestra segunda parada No oficial Porque para esa época no había ni una ruta Ni un calendario Richard y yo teníamos esta idea De que queríamos seguir convocando panas Pero nada poco a poco pues le fuimos dando forma Y decidimos que tenía que ser por el día O sea que era como de medio día abajo Que íbamos a llegar a ese barrio O a esa comunidad de pleneros que nos invitaba Y que íbamos a estar tocando un rato con ellos Y que ellos también iban a participar con nosotros Y era todo de manera gratuita Y todo tratando de romper los esquemas de tarima Y de prioridades que a veces hay O las alcurnias que hay entre los maestros pleneros Y los que están empezando Esto tenía que ser mucho más democrático Iba Ramón López con su libro Y iba, este, ¿cómo se llama? El artesano que hace los chequeres Y este, iban las camisetas Y sí, entonces uno aprovechaba ahí Llevo vendidicos en plenazo Este, sí, sí, era un mercado Y música a la vez Entonces pues, así fue básicamente Que se empezó a dar Obviamente al principio La voz se regaba exclusivamente Entre los pleneros Y los primeros plenazos Iban menos gente Por esa razón Y la mayoría de la gente que iba Era gente que eran casi todos pleneros Que estaban en grupo Ahora lo que se ha convertido Es un evento de masa Donde la mayoría de los que están tocando No son necesariamente Pandereteros que tocan en grupos profesionalmente Pero que nada Empezó así bien pequeño Y de momento Sentimos que recibimos el respaldo Y la aceptación De los maestros de la tradición Como Don Moesto Cepeda Como Juan Gutiérrez Como Víctor Toro Muñiz Como Ángel Luis Torruélla Que empezaron a llegar a los plenazos A participar del evento Y a pasar información Que eso es lo más importante ¡Gracias! Pues los primeros dos años Tuvimos la suerte De que dentro de los organizadores Había gente de Ponce Que se encargaron entonces Esa área como Yo Guayacán Ángel Papote Alvarado En el área pues de San Juan Tito Mato Yo Willy Cubero Pedrito Quiles Pues parece hijo Pedrito Quiles hijo Entonces en el área De Arecibo Atillo Estaba allí yo En el área pues de Mayagüez Había un grupo De chamacos jóvenes Que voy a mencionar Así pues por encimita Juni, Carlos, Frankie Que se encargaron De esa área O sea sin querer Nosotros como que Segregamos Y entonces era Tarea de esos subgrupos Por lo menos seleccionar Dos negocios Para hacer esa primera ruta Que me acuerdo Que ese primer cierre se dio En el hotel Junquemar En el barrio Fortuna En Luquillo Un fin de semana Para todos Los pleneros Y los pleneritos Para vacilar y gozar Eso parte De un homenaje Un pintor amigo mío Miguel Trella De Nueva York Y otro artista gráfico Que se llama René Juan de la Cruz Le hicieron un homenaje A la obra original Del maestro Tufiño Rafael Tufiño De otro plenero Maestro Un icono de la plena Sindo Mangual Sindo Mangual Hay gente que dice Que el bumbum Bueno no es bumbum Es Sindo Mangual Obviamente La pieza original El trasfondo es amarillo Es diferente Esto se alteró un poco Porque era un homenaje A la obra Que había hecho Tufiño Y esto es lo que estamos Utilizando Como nuestra Representación De los plenazos callejeros De hecho No hemos pedido permiso Es imposible Que nos demames Y esta mesa Está abierto Y la corra Como la tengo cuenta A 15 Y todo esto va para El bote De noviembre De la grancia De la grancia Bueno estamos aquí En el cierre De la ruta 2005 De los plenazos Esta ronquera que sientes Es porque estamos explotados De verdad Y estoy orgulloso De lo que se está dando De lo que son Los plenazos callejeros De que en estos encuentros Este Samitán Coya Llamado ahora Modesto Cepeda llegó Víctor Toro Muñiz O sea Todo lo que son Leyendas Íconos de la plena Vienen aquí A compartir Con la nueva generación Y eso es lo que se trata De rescatar la esquina Lo que hay que llamar La atención Es que el plenazo Es que el plenazo está fuera De la cultura Como líderes pleneros En base a su capacidad De convocatoria No a su imposición institucional No a su imposición institucional Los pleneros llegan Llegamos allí Y montamos La esquina Donde vayamos a hacer el plenazo Y empezamos a tocar En 90% De los casos La comunidad ya está lista Ya la comunidad Ha preparado su comidita Para recibirnos Más tienen sus propios pleneros Que nos van a cantar Sus canciones O que se van a incorporar Al trabajo que nosotros hacemos Y entonces pues se da Esa dinámica De toma y dame De cariño De comida De cerveza De palos de caña Pero también de mucha plena O sea Esto es La gente misma Haciendo su propia democracia No la cultura institucionalizada Y por lo mismo Esto no es folclor Esto es cultura viva Callejera Y por eso ese apellido Se usa con orgullo No es denigrante Sino por el contrario Representa Que la calle todavía Está vigente En el hacer cultural del país Este es mi hijo José Gabriel Santiago Moreno Y lo estoy trayendo aquí Para que él sepa Lo que es la plena Y parte del plenazo Como te digo Es pasar información No es solamente tocar Por el elengue Eso está chévere Pero también era Pasar información Y había una cepa completa De pandereteros Que van a los plenazos Que no sabían Quiénes eran muchos De estos maestros De la tradición Y de hecho Muchos de los que están vivos Que van a los plenazos A Dios mira Si este maestro Está aquí Lo empezaron a identificar Por las fotos E igual Algunos como Emilio Escobal Algunos como Don Rafael Cepeda Algunos como El mismo Chichito Que murió Trágicamente joven Está plasmado Todos esos maestros Nos acompañan Sus imágenes A los plenazos Los plenazos Han hecho una Una generación De percusionistas jóvenes Que salieron de ahí Y esa fue su escuela Y esa fue lo que le dio La motivación A trabajar con la plena Y aunque hubiese sido uno Nada más Este Era un logro Pero no fue uno Son grupos Yo conozco Unos cuantos grupos Que salieron de los plenazos Yo me llamo Emanuel Santana Rivera Tengo 28 años Soy natural Del barrio de Santurce La primera vez Que yo fui a un plenazo Yo fui a un plenazo En Santurce En el negocio Bonanza Allí el Eduardo Conde Esto Yo fui a un plenazo Pues porque los muchachos De plena adentro Me mencionaban Sobre esta actividad Que se llaman los plenazos Eso es Olvídate Lo más brutal Que hay Si a ti te gusta la plena Tú tienes que ir a un plenazo Porque Si no Nunca vas a morir contento Entonces Pues tuve la experiencia De allí conocer A estos personajes pleneros Yo te diría Que en el plenazo Al ser tan espontáneo Al haber tanta 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 diversidad De talento Tú vas por ejemplo A Mayagüez Y ves Y ves una Una forma En la que canta Por ejemplo Kili Bializ De Mayagüez Y de momento Vas a Santurce Y te encuentras Con la forma Con la que canta Ramón Pedraza Entonces Es el mismo género Pero dentro del mismo género No somos todos Iguales No tenemos Todos La misma forma De verlo Y eso lo enriquece Y de ese enriquecimiento Es que yo me he nutrido Dentro de los plenazos Y estoy segurísimo Que muchas personas De mi generación Sentimos exactamente lo mismo Además de que Hablando Pues particularmente De mi generación No 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 es una cosa Que es tabú No es una cosa Que va por una esquina Es algo bien presente Para las personas Que somos de mi generación Y hemos compartido Los plenazos Es algo Que se vuelve Cool ¿Entiendes? Vamos a tocar plena Y esto no Yo no me tengo que poner Este Una guayabera Y irme para el cañabera A cortar la caña Para tocar plena ¿Entiendes? Esto es algo cotidiano No es algo que pasó Es algo que está pasando Que suena la pena Suena la pena Este es mi ritmo Y yo le digo Aguante el ritmo Porque tú me comparas Con un bandido Y yo le digo Y yo le digo Aloncetito Porque tú me comparas Con un bandido Porque tú me comparas Con un bandido Si yo no he cambiado Si yo no he cambiado Si he perdido el ritmo Porque tú me comparas Con un bandido Porque tú me comparas Oye, yo le digo Mi nombre es Jim Orlando Class Reyes Jim Class Como me dicen Este Tengo 30 años Y soy de Carolina Nunca No tenía Yo no tenía Pandero Nunca había tenido Apreciación directa Al género Simplemente La poca difusión Que había tenido En la radio Que había podido Llegar a mí Pues eso fue Lo que yo tenía Una vez llego Ese día A la placita de Santurce Que me sentí Más libre Ya tengo La oportunidad De una persona Que me diga Toma este instrumento Y esto se hace así Y toca Y yo estoy tocando Y estoy siendo Parte De algo Y Me dan De primera instancia Un requinto Y yo le digo Yo no sé tocar esto Vas a tocarlo Eso fue el señor Richard Martínez Es uno de mis maestros Y me dijo Toca Y yo Hice un solito Este Había un grupo De pleneros Haciendo Su solo Me tocó a mí De primera instancia Lo cogí mal El pandero Toqué mal El pandero Pero hice Lo que me fluía Cuando se termina Viene esta otra persona Que creo que Si no me equivoco Era Se celebró El cumpleaños De él Que es el doctor De mi maestro El señor Héctor Tito Mato Y me dice Este Lo hiciste bien Hasta esto hacía Acáralos de esta manera Dale de esta manera Y Me lo dijo En sus palabras Hay otra cosa Que no lo puedo decir aquí Pero me dijo Que no le hiciera caso A las demás personas Y Que cualquier cosa Le avisara a él Este Y de ahí en adelante Pues Ya Comencé A Empecé A coger Más gusto Empecé A la fiebre Veo Que voy teniendo Un poco De más soltura En lo que estoy Haciendo Y de ahí Comienzo A desarrollarme Te diría Que Los plenazos Componen Los 90% De lo que Musicalmente Soy De hoy día Lo que se empezó Con Con el compartir De varios pleneros Pues la cuestión Es que Que ha llegado A ser Historia Es Bien difícil Tu encontrar En un mismo negocio En una misma esquina A Ramón Pedraza A Víctor Muñiz A Los pleneros de Severo Por ejemplo Que son De la gente joven Tener Los sapos Del caño Tener gente De los plenos Del pueblo Y tener Niños Que le interesa La plena Nos hacía falta O sea No simplemente Estar tocando En tarimas Y en distintos lugares Y cosas así O en un residencial Como hacíamos antes Estamos tratando De Establecer un poder De convocatoria Para que toda la gente De Mayagüez De Ponce De distintas áreas Pues lleguen Y esos chamaquitos Vayan creciendo Con el conocimiento Del legado Que nos Dejaron Los Monribera Los Canarios Los Bumbum Y toda esa gente Que estaba un poquito Apagado Y pues mira A Renacido Gracias a Dios Pues estamos Estamos recibiendo Ese Verdad El feedback De todo ese trabajo Que están haciendo Los muchachos Y uno indirectamente Participando También contribuye a él La plena Se había mantenido Por mucho tiempo En las manos De los grupos Profesionales O de las familias Ancestrales Que la practican Y que la han mantenido Viva Ustedes los conocen Los Ayala Los Cepeda Isabel Albizu Los Aldúen Etcétera Pero los plenazos Como que democratizaron Esto Para mucha gente Eso podría ser malo Porque ahora Entonces hay un montón De grupos de plena Que pueden ser Considerados Mediocres Que salen Precisamente De esos encuentros De plena Pero para mí Yo lo veo De una manera Mucho más abierta Antes había Mucha menos gente Que tocaba plena Antes había Mucha menos gente Que se interesaba En comprar un pandero Y ahora Hay mucha más gente Que está interesada En participar De esto De comprarse Un buen instrumento En vez de ir a comprar Unas panderetas De la China 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 Y eso ha sido muy importante, de verdad, porque se ve que está creciendo la cultura, está creciendo la flera. Bueno, es interesante acudir a los plenazos y compartir con los muchachos porque uno se da a conocer con ellos también, porque como vienen de diferentes pueblos de la isla, pues somos distantes, no nos vemos a menudo. Y es un buen lugar para entonces encontrarse de nuevo con las personas que uno no ve por mucho tiempo. Y ha contribuido mucho para la venta del pandero. Cuando yo voy a hacer una pandereta, yo no pienso en el tiempo que me voy a tardar en construirla, sino que pienso en que debe estar construida como se construyen las panderetas. Y doy todos los pasos que haya que dar para que la pandereta parezca hecha por un maestro artesano de la plena. En Cuba, bomba y plena, en Puerto Rico. Mira, para que vean, una pandereta del artesano Charlie Vega, que es de aquí de Isabela. Y esto es capa aprieto, madera del patio, puertorriqueña, 100%. Y yo preparo pues todas las piezas, desde el cáncamo, que es este tornillo que le doy forma. Esto es una vareta que viene derecha y le doy la forma también. Y aquí dentro del cuero está una varilla de un cuarto. El cuero que uso es piel de vaca, que yo lo proceso, lo compro en el matadero y lo cultivo en casa. Estas son hechas en maderas nobles del país. Y vean, ahí tengo majo, acacia amarilla, guayacán, esta es caoba, hecho en una sola pieza, pulida la madera. Actualmente uso la madera y el plástico, pero anteriormente cuando todavía eso no estaba tan difundido, pues utilizaba metales, tales como anillos de bicicleta, ollas y calderos desechados y un sinnúmero de materiales que se prestaban para convertirlos en panderetas y en el instrumento musical. Si tomo el tiempo para una sola, se puede tomar, dependiendo del tamaño, como dos o tres días en una pieza, un tamaño regular. En términos musicales, pues Cortijo tenía distintas velocidades y todo era con el maestro Ismael Rivera que como quiera la metía donde fuera. En el caso de Quinto Olivo, se implantó en cierto modo la modalidad de la plena más rápida. Porque en realidad, Eddie era el director del Guira, pues marcaba bien rápido y todo el mundo... Y entonces cogía esa cadencia y Pepe Olivo estableció un estilo muy peculiar que yo considero, para mí lo considero, entre todos los que hay, que sé que hay un montón y buenísimo, para mí es el padre de ese estilo. Pepe Olivo, requintero maestro de casi todos nosotros, trascendental y requintero principal de los plenos del Quinto Olivo, fue uno de los primeros que empezó a usar mano completa en el requinto y ahora usted va a la mayoría de los plenazos y todo el mundo toca con mano completa en vez de utilizar la tradición de dedos. Y ambas para mí están bien vistas, pero fue tan popular Pepe que los requinteros y los pandereteros de la época todos nos sentimos llamados a seguir ese formato. El truco está en uno ir de nuevo a la escuela y enseñarse uno mismo para mantener el conocimiento de la otra tradición. Y yo creo que en ese sentido los plenazos también en eso han funcionado, porque los plenazos se tocan mayoritariamente de la manera contemporánea, pero también de vez en cuando cuando llega uno de los maestros, uno de los mayores, se baja el compás y se trata de tocar de dedo y hay espacio para todo. Ha cambiado hasta cierto punto en la velocidad con que se toca y en la afinación súper alta que tienen actualmente los requintos para acompañar la plena. Siempre se ha dicho que la plena Ponceña es una plena más acompasada, en contraste con la plena de San Mateo de Cangrejo y Cataño, que es mucho más rápida. El golpe de Mayagüez es un golpe específico, también se usa más la tradición de dedos. Y de la punta de clavo, igual que la manera de cantar, la manera de cantar así a lo estilo Mon Rivera, que ya no tanto se practica, pero todavía queda gente en Mayagüez que lo usa. O sea que definitivamente hay una estética y hay unas formas tradicionales que se han ido también mezclando con maneras más contemporáneas. Ya cogimos la raviza del Quinto Olivo, que es un grupo clave. Quinto Olivo es el papá de todos nosotros, porque entre ellos y la plenédula 23 abajo, ahí estaba la cosa. ¡Cultura! ¡Cultura! Ahora, eran esos, Quinto Olivo, los primeros 23 abajo, los guayacanes San Antón, el truco, y ya. Hay que mencionar a Tipicón, hay que mencionar a un conjunto de Mayagüez muy bueno, se llamaba Noches de Plena, de Tato Rico. Se me está olvidando a Tabal, que es un grupo trascendental. Estuve bien de cerca esa combinación de los primeros de la 23 abajo. Ya cuando los primeros de la 23 abajo dejan las tarimas, surgen y nacen los primeros del pueblo. ¡Cultura! 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 Te expliqué, fue más o menos para la misma época que también fui miembro de los pleneros de la 23. Eso estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, pero los 80 básicamente, donde se reunió este colectivo de percusionistas y pandereteros de muchos grupos. La mayoría de la 23, ahí estaba Chichito, estaba Nuno, estaba Papo Cadena, estaba Feliz Díaz, obviamente, que era el director, estaba Richard Martínez, estaba Jonesy, estaba yo. Y ahí surge la idea de incorporar algunos de los sonidos o de los ritmos de los tambores barás. El requinto se empezó a tocar de una manera más agresiva, yo entiendo, ¿verdad? Es mi opinión personal. Se fusionaron golpes de dos requinteros y a veces hasta tres requinteros a la misma vez, que, pues, no se hacía. Estamos hablando de 1987, 88, y eso ha cargado tan profundo dentro de los pleneros que en el 2012 todavía se está viendo esa parte importante de la plena. Y el trabajo creativo que se logró, pues, ha sido parte influencial en lo que yo he seguido haciendo después. De hecho, el trabajo de Viento de Agua, un plot, es básicamente un tributo a ese trabajo que se hizo originalmente con los pleneros del pueblo. Viento de Agua con la plena que quema, con la plena que quema. Con la plena que quema, con la plena que quema. Con la plena que quema, con la plena que quema. Con la plena que quema. Viento de Agua, oye. Viento de Agua. Vamos allá. Viento de Agua es rico ahora. Viento de Agua. El Rafi, que lleva, pues, muchos años con los plenos de Severo, se ha desarrollado de una manera, junto con Charlie Pizarro, está el indio también, que está con ellos. Pero son requiteros que se han desarrollado de una forma de los plenazos. Podemos mencionar a Jim, que está tocando de una forma violenta. De los otros jóvenes tenemos a Elvin en Manatí, que está tocando demasiado. Desde la época mía, yo te puedo decir que cuando yo, antes de yo empezar a dar mis primeros pasos en la plena, ya los maisoneros, Ray, Joe y Mikey, eran unos pleneros, o sea, de años y unos pleneros de respeto. Estaba el indio, que estuvo también con un quinto olivo, que robó el, eso es una base también para muchos de nosotros los pleneros. Salé la luna, la luna bella, acompañándola viene miles de entregueras. Salé la luna, la luna bella, y es que ya se viste como doncella, acompañando esa luna, luna, lunera. Salé la luna, la luna bella, y acompañándola viene miles de entregueras. Salé la luna, la luna bella, salé la luna bella. Pero esencialmente la cuestión rítmica se mantenía con la base de seguidor, punteador y requinto, ahí más o menos siguiendo la pauta de la plena original. Y bueno, ya de ahí empieza a venir la nueva cepa, que empezó a subir con plena libre. Los pleneros copian bastante de quinto olivo, las plenas son embolladas, la instrumentación es bien parecida, salvo otros instrumentos que han añadido. Pero se influye mucho, los de truco y zaperoco, que los considero buenísimos, es de los preferidos míos, que son viento de agua, que me encanta la forma de arreglar de Ricardo, y las variaciones, porque no todo el tiempo uno tiene que estar tocando a las millas, porque la cadencia de la plena tiene, de acuerdo a la canción, pues como uno debe llevarla. Pero nada, cada cual tiene su estilo. Los plenazos callejeros fueron a San Juan, al viejo San Juan, a Río Piedra y a Santulce, desde la Parada 20 hasta el barrio Chicharo en Villa Palmera y Playita. Fueron a Ponce, desde el barrio La Cuarta, hasta San Antón. Fueron a Arroyo, fueron a Piñones, Loíza, aldea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y es parte de llevar la plena al sitio donde está ahora mismo, ¿verdad? Y los plenosos tienen ahí una responsabilidad y una participación bien importante. Estamos creando un turismo interno local porque vamos este sábado de este mes, digamos, autuado, y de momento hay por lo menos 200 personas que se van a estar quedando en paradores o en casitas alquiladas, que consumen allí en los restaurantes y que viajan para aprender de su propia isla, porque hay mucha gente que los plenazos son los que los provocan ir a ese sitio. A lo mejor nunca habían ido a Utuado, a lo mejor nunca habían ido a Ayuya. O sea que me parece que en términos de la cultura, pues la aportación es bien tangible. Fueron a Humacao, fueron a Fajardo, Naranjito, fueron a Mayagüez desde Buenavista al Seco al Dulce Labio. Bienvenido a Bañagüez porque estás y es que tú pasa. Son, son, toma reggaetón. Son, son, toma reggaetón. Oye, el nombre de canarios y de César Concepción. ¡Ahora, no! El nombre de canarios y de César Concepción. El me dice el de la guía en ti y de César Concepción. El me dice el de la guía en ti y de César Concepción. Son, son, toma reggaetón. Son, son, toma reggaetón. Son, toma reggaetón. Son, toma reggaetón. Hablaros de Miguelito, en el de César Concepción. Hablaros de Miguelito, en el de César Concepción. Pero aquí yo tengo aquí rico, con el piso y con su sabor. Pero aquí yo tengo aquí rico, con su piso y con mi sabor. Sabemos que muchos jóvenes que hay ahí empezaron a ver los otros días, por decirlo así. ¿Entiendes? Saben que a lo mejor, cuando yo estaba con una panadleta en la mano, cogiendo por aquí, por esta calle, una panadleta de olla, ¿ok? Que mi papá me compró en la plaza del mercado. Pero mira, mira el color más grande, el que no había visto el toro aquí. ¿Eh? Imagínate. El que no había visto el toro en Tallagüe. O sea, el paqueto va de la unión. Ya yo resuelve el problema, con la comunicación. Ya yo resuelve el problema, sin la comunicación. Él va a tratar con mi plena, yo voy a bailar con su reggaeton. Él va a tratar con mi plena, yo voy a tratar con el reggaeton. Manatí, Arecibo, Ceiba, Dorado, Cataño, Lares, Carolina, Quebradilla, Putuado, Toabaja, Río Grande, Sidra, Bayamón, Junco, Calley, Guanadía, Naguabo, fueron a Luquillo, fueron a Guadilla. ¡Qué bonito te queda! ¡Qué bonito te queda! ¡Qué bonito te queda el pantalón que te dio la frida! ¡Qué bonito te queda! ¡Qué bonito te queda! ¡Qué bonito te queda el pantalón que te dio la frida! Te juro por mi madre, no puedo con tu te quiera Te juro por mi madre, no puedo con tu te quiera Porque tú tienes bocillo, te a poco me haces logeras Qué bonito te queda, qué bonito te queda Qué bonito te queda, el pantalón que te lo la puso Que se juega, qué bonito te queda, qué bonito te queda Qué bonito te queda, el pantalón que te lo la puso Mira, la verdad que estoy bien agradecido porque después de 23 años de estar en la calle llevándole toda la alegría a ustedes, qué mejor que llevarse el recuerdo en vivo porque en vivo es que necesitamos que nos den los recuerdos, los honores y yo quiero agradecerle a Richard, a Guillo y a Héctor que pensaron en mí en traer el regalo, yo les quiero dar un beso a los tres Mira, se prepararon los peros, los peros, los peros, los peros, los peros Estoy bien contento y bien alegre porque con ustedes para que yo me crie en la calle con la plena callejera y los muchachos siguen llevando la cultura por todos lados y yo con el estilo de Billy Van trabajando en Hacienda, velando que puedan rendir la plenilla después de que toquen la plena Hayuya, Canóvana, Barceloneta, Maunabo, Barranquita y el sur del Bron en Nueva York El viaje a Nueva York es la primera vez que yo viajaba a los Estados Unidos estaba más de cierta hora en un avión y eso para mí pues yo desde que ya yo estaba acá en Puerto Rico yo estaba nervioso todo fue un proceso, llegamos a Nueva York y los días que llegamos allá ya estaba comenzando a bajar la temperatura que para mí eso, mira estoy en Nueva York, lo más seguro hacía calor pero yo sentía frío yo dije, porque estoy en Nueva York, ¿me entiendes? y esto es para mí bien importante llegamos allá y lo que me gustó de allá es que tan pronto nosotros llegamos allá por el que nosotros hubiésemos llegado jueves y el plenazo era sábado desde el jueves que llegamos nosotros llegamos a tocar plena y nosotros llegamos y llegó Tito Mato y Tito los buscó y fuimos a un negocio y fuimos a tocar plena un ese joven que dice Él me Chapeca un miembro que digo que sea pecamb�ática y todo la tradición de mi bandera y que sufrimiento es frío un førimiento que da la plena y todos que sea en la luta un mosquito Soongeânismo de la plena ¿qué se llama? y te dice ve ¿qué se llama? y te dice ve y te dice ve ¡ve tu cuerpo ve pepe ahí es lo que te cuesta y te dice ve la Ob South VIP o me puede ser, y se dice ve ¡Gracias! ¡Gracias! que básicamente se formaron por los plenazos y a través de los plenazos así que va a estar bien chévere que ya que vamos a cerrar pues que cerremos con esa nueva cepa que viene por ahí sin lugar a dudas yo te diría que la cuestión de la plena va en evolución está cogiendo velocidad y tiene mucha fuerza mucho se debe precisamente al fenómeno de los plenazos, los plenazos callejeros que ahora hay una serie de plenazos por ahí con otros nombres pero es el mismo concepto y salieron de ahí los plenazos por ejemplo han servido para que los pleneros de Mayagüez de Ponce, del área este, de Cataño, todos se conozcan y de momento ahora llegamos a un plenazo en el barrio Dulce Labio en Mayagüez y no es que vamos a conocer gente nueva, esa gente es familia o sea que se ha creado una hermandad nacional que no existía seguro que sí, hay un montón de futuro y todavía podríamos hacer mucho más necesitamos más cooperación pero se puede hacer mucho más si yo le preguntaba a mi mamá, yo le preguntaba a mi mamá porque yo, porque yo nací plenero y ella me dijo, me ha contestado fue por su papá, fue por su abuelo si eres plenero como yo, si eres plenero como yo la gana duro el pancero, y apínalo, y apínalo, y daré duro a los cueros esta plena que le canto a los pleneros, esta plena que le canto a los pleneros a los pleneros de mi pueblo, que apina el quinto y el tumbador y le dan duro a los pleneros, y le dan duro a los cueros repica el quinto y el tumbador, repica, pica, 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 pica el quinto y el tumbador, que aquí te canto, mira yo de nuevo yo soy plenero y no lo niego, y le canto, le canto a mi pueblo si eres plenero como yo, si eres plenero como yo la gana duro el pancero, y apínalo, y apínalo, y dale duro a los cueros ay yo le canto a mi Puerto Rico, ay yo le canto, yo canto a mi Puerto Rico le canto a todos los pleneros, ay de mi pueblo, para que gocen porque yo también, también soy plenero, plenero bueno si eres plenero como yo, si eres plenero como yo ha ganado duro el pancero, y apínalo, y apínalo, y dale duro a los cueros pero que paren, paren los panderos, pero paren, paren, paren los panderos porque yo quiero que cante mi pueblo, mi pueblo lindo, de Puerto Rico que canten todos los pleneros, eso es lo que quiero cada vez que uno tiene un problema grande, no sé por qué, por lo menos en mi experiencia personal hay un plenero que te resuelve, sabes, tú tienes, por ejemplo, te puedo decir tuve el problema grande en Hacienda, Billy Bang, tuve el problema con la obra pública, estaba Carlitos que fuera a los panderos donde agresivo, o sea, siempre aparece un plenero, y el plenero te resuelve, digo, esa es mi opinia, siempre te va a resolver Oye que le canten al pueblo las mujeres Quieres tenerlos como yo Quieres tenerlas como yo Banda a tu rezo al negro Y afínalo, y afínalo Y dale sus manos a los perros Ahora sí, ahora sí Realmente era ese tipo de actividad Como se reúnen la convención de los ingenieros La convención de los abogados Pues esa era la convención de los músicos De los pleneros Bueno, mi nombre es Moncho Y soy Moncho Tarima de cariño Todos los pleneros Mi inspiración comienza hace muchos años Quieres tenerlos como yo Agarra duro el pantero Y afínalo, y afínalo Y dale duro a los perros Y dale duro a los perros Esto es una cosa seria Quiero decirle que para mí la plena Yo soy, si se puede decir así Yo soy un adicto a la plena Que yo soy la plena Yo no camino sin la plena Yo puedo estar boqueando aquí durmiendo Que si te pongo la mano aquí Aunque soñoliento estoy haciendo ritmo ¿Por qué? Porque lo tengo por lento Yo soy un geminiano que soy plenero Y a la misma vez soy un handyman Como se conoce actualmente Al que hace labores múltiples Conozco de plumería Conozco de electricidad Y conozco algo de construcción Conozco algo de almidería De carpintería De todas las rampas Conozco muy poco Y domino Y tengo licencia para operar Con un aperito electricista Que fue lo que estudié en la educación Y bueno, Samitanko me dijo Que él no podía venir Pero que él quería que yo los saludara a ustedes Dios mirandito mato, por favor Mándale un saludo a todos esos pleneros Así que de parte de Samio en Nueva York Un abrazo y con esta es un despedido Buenas noches Vamos, que nos quiera la mano Ya, no estés malo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no